... Holguín posee y atesora con genuino orgullo sus símbolos. Y es que existen rasgos muy característicos que identifican a este punto de nuestro archipiélago, situado en la zona norte-oriental del verde caimán antillano. Decir hoy ciudad de los parques, loma de la cruz, mayave, combinadas cañeras o la periquera, es decir, sencillamente, Holguín. Pero Holguín tiene, además de los mencionados, un símbolo no menos importante. Figura alta y delgada, sombrero de aladura y siempre un tres bajo el brazo. Faustino Orama, el guayabero. Faustino Orama Sosorio Cantante popular Juglar trovador o simplemente trovador sonero, como él mismo prefiere llamarse. Hombre sencillo Andarín singular, nacido en Holguín un 4 de junio de 1911, es, sin dudas, uno de los grandes cronistas que ha tenido en nuestra historia la música y el arte popular en general. En él coinciden rasgos del humorismo nacional, con un personal aporte de la gracia oriental, forma muy cubana, del sentido del humor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!